¿Sí? ¿No es el rock que me retrasó? Un poco, pero no se dio cuenta ¿No? Para gente que no sabe de música, su voz es muy bien ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿No? Lo que me retrasó en esta uena ¿No? 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 ¿Cómo se hace? ¿No? ¡Gracias! 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 No, la otra. ¡Grábala! ¡Gracias! 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 Ahora por aquí grabas eso, güey. ¿Dónde? 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 ¿De quién? De los... ¿De quién? ¡Gracias! ¡Nos cancelaron, güey! Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué hasta ahora, güey? Ya no pude, güey. ¿Cómo les fue, güey? Más o menos, güey. Güey, ahorita lo ves, lo grabamos. ¿Ah, sí lo grabaste?